hola cáncer bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto manifiéstalo a través de los comentarios de este vídeo yo con muchísimo cariño respondo en la menor brevedad posible voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti y de parte de tus hadas te quiero muchísimo te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy sé tu prioridad bueno te están diciendo que te pongas en primer lugar aquí y ahora en este momento hay ciertas situaciones que están pasando en tu vida y que no te lo permiten pero bueno las hadas te están diciendo te están recordando que si tú no estás bien no puedes ayudar a las demás personas entonces en este momento primero piensa en ti si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes escribir yo me pongo encima de todo yo soy mi prioridad o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno ahora vamos a comenzar la lectura para las parejas recuerda que esa lectura está dividida en tres partes la primera para las parejas no importa si estás en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera para la economía y si esta lectura no resuena contigo cariño mío por favor déjala pasar también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram vamos a ver qué siente por ti qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y qué me les espera en un futuro más bien cercano cercano bueno lo que siente por ti tu persona especial es un amor de sus avasalladores es una persona que siente que contigo ha triunfado que contigo puede conseguir cada una de las cosas que siempre ha querido que siempre ha deseado dice que ha perseverado mucho por estar a tu lado que lo que ha ganado contigo no es porque haya sido por arte de magia ni de la noche a la mañana dice que ha sido una situación bastante guerreada bastante competida inclusive diría yo con otra persona o con otras personas o con otras situaciones y que por fin te tiene ahí que te tiene en sus brazos que te tiene en su corazón que te tiene ahí inclusive en su cama es una persona que realmente se siente triunfante al estar contigo exitoso exitosa de que las cosas hayan resultado de esa manera es alguien que realmente confía en ti es alguien que realmente le hizo la lucha que insistió mucho o insistió mucho para estar contigo es alguien que bueno la guerrió con toda para estar a tu lado tu persona especial espera que lo de ustedes sea algo así como hasta que los más te lo separe felices por siempre no sé que todo que todo sea perfecto entre ustedes dos es una persona que inclusive podría estar llegando a ser hasta un poco tóxica con la relación de ustedes un poco dominante algo no sé es una persona que muy seguramente es de signo géminis también libra o acuario podría ser también esta persona es una persona de signo aire mi querido cáncer y tú eres de signo agua bueno vamos a ver si ahí combinan estas cuestiones ya agua y aire podría hacerse algo bonito algo bueno pero también podrían surgir tormentas entre ustedes dos tu persona especial te piensa con mucho celo la verdad demasiado celos unos celos bastante enfermizos es alguien muy muy posesivo tu persona especial es alguien que que no te deja en paz que quiere estar encima de tu yola 24 horas del día que te espía por todos lados que que si a los cinco minutos no le respondes bueno se arma la de troya pero es una situación bastante yo diría que inclusive hasta asfixiante para ti es una cuestión como muy complicada la que tú estás viviendo con esta persona si es alguien que realmente te quiere te ama pero pero la situación yo no la veo bien por ese por ese punto por ese lado la veo bastante bastante embolatada de esa situación porque yo no sé no pero yo personalmente me sentiría demasiado asfixiada con alguien así de esa manera vamos a ver qué me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira hay una situación seria que se va a presentar entre ustedes dos va a haber un engaño va a haber una situación que va a ser como un impulso de alguno de ustedes dos tal vez un mal momento una mala decisión en un segundo nos va a llevar a cometer una infidelidad a uno de ustedes dos y va a ser una situación bastante bastante complicada para la relación de ustedes la verdad es que esta psicodependencia que puede estar teniendo tu persona especial de ti es una cuestión que se puede generar en eso que un que tú te aburras o que bueno que esto también puede ser una lectura en un espejo que la persona que está siendo tan acosada se aburra y que tome la decisión como de mirar para otro lado o un escape o algo así bueno mucho cuidado con esa situación más bien organícense ustedes mira que es que en la persona que están psicodependientes porque tiene heridas de abandono tiene mucho miedo a que lo abandonen o la abandonen esto es relacionado con heridas de infancia de niño niña interior pero eso tiene una solución no te preocupes bueno como te digo no te no te exasperes o no te alteres simplemente es buscar ayuda psicólogos o un psiquiatra bueno psiquiatra no el constelador familiar en cuestiones así ya para que ustedes se puedan ayudar te dicen los ángeles que estarás a salvo de naufragios bueno la relación de ustedes al parecer a pesar del engaño que puede estar habiendo a pesar de la traición que puede estar habiendo al parece que sigue que sigue adelante parece que ustedes logran solucionar cosas pero haz lo que te digo sea tome en cuenta lo que yo te estoy diciendo cerca del niño o niña interior sánense los dos no solamente tu persona especial sino también tú sánense los dos y verán que pueden tener esa relación maravillosa que ustedes siempre han soñado lo pueden tener vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy me dice que que mira la situación es la siguiente hay una mujer alrededor de ustedes que es mala pero así mala con ganas y al parecer o los odia los dos o odia uno de ustedes dos y no los quiere ver juntos los quiere ver separados entonces es muy posible que este engaño y toda esta cuestión sea algo como planeado como como preparado y la persona que va a ser infiel o que va a cometer el error del engaño va a caer así redondito entonces yo creo que ustedes se dan cuenta quién es esa persona alejen a esa persona de la relación de ustedes no permitan que esté ahí en en medio de ustedes y ustedes ahí quieticos pensando que no les va a hacer nada no vea esa esa mujer está maquinando la toda esa mujer está pensando la toda en qué momento los hace caer y en qué momento los ve llorar o sufrir a los dos te están diciendo las hadas que pintes el sol entrando a tu cielo a tu relación ustedes dos son los que definen qué es lo que sucede y lo que no sucede con la relación de ustedes entonces bueno ahí está la situación quieren que la relación siga adelante bueno alejen a personas tóxicas situaciones tóxicas salen esos corazoncitos hermosos y sigan adelante con su relación y si no pues quédense así y permitan que esa persona les haga daño permitan que sus heridas del pasado de sus niños interiores hagan juego y la relación fracaso ustedes son una relación que puede ser muy bonita que puede ser algo para para largo así como quiere tu persona especial muy seguramente para hasta que la muerte los separe pero tienen que actuar en este instante en este momento si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer mi persona especial tomamos las riendas de nuestra relación o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy por favor la dejes pasar mi querido cáncer te quiero muchísimo vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones ya sabes que si esta lectura no resuena contigo por favor la dejes pasar vamos a ver qué me les pasa a mis queridos y mis queridas amigas de cáncer que están solteritas y solteritos en esta ocasión bueno al parecer ustedes están saliendo de problemas y dificultades que se me les han presentado cuestiones que la verdad no pintaban nada bien también las situaciones que ustedes dependen a veces demasiado de la opinión de otras personas para salir adelante para hacer realidad sus sueños y sus proyectos esta situación desfavorable que tú tienes en este instante de ese proyecto que tú tal vez no pudiste realizar en este instante me están diciendo las cartas que lo que sucede es que tienes que tú tomar las riendas de tu vida tienes que tomar las riendas de tus decisiones y mirar bien qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida si estás complaciendo a otras personas y dejando atrás tus sueños eso no te va a funcionar de ninguna buena manera bueno vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a ustedes qué me les espera en un futuro más bien cercano cercano va a haber en cierta situación que va a requerir de tu prudencia hay ciertos celos envidias alrededor de tu vida que la verdad se podrían estar en desbocando ciertas personas que la verdad no quieren verte bien podrían estar trayéndote problemas provocándote más realmente provocándote para que tú tomes malas decisiones me dicen las cartas también con este rey de pentáculos o rey de oros que la situación se soluciona para ti que estas personas no van a lograr derrotarte no van a lograr en hacerte caer en malas decisiones en todas estas cuestiones lo único que tienes que hacer es independizar tu cabeza y tus decisiones para seguir adelante porque te espera un buen nivel económico un buen nivel social salud lo mejor para ti en un futuro más bien cercano te dicen los ángeles que seas fiel a lo que amas lo que te estoy diciendo hace rato que tal vez estás tomando decisiones basadas como en las sueños y los anhelos de otras personas o los prejuicios de otras personas no fíjate bien que lo que realmente quieres con tu vida y toma decisiones en consonancia con eso sé coherente lo que sueñes y lo que anheles lo que pienses sea lo que realices en tu vida vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno te dicen que ese sueño ese proyecto que tú tienes lo hagas que te atrevas que te lances que si pidas información recursos capacitaciones todo eso que lo hagas porque te va a ir muy bien no pienses en lo que digan los demás piensa en lo que tú realmente quieres y te dicen las haz te lo reconfirmas que lo hagas por ti realmente hazlo por ti te lo mereces has luchado mucho has cuidado a muchas personas y este es tu momento de hacer realidad tus sueños y tus deseos y si quieres escribirlo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer yo avanzo por mí por mi vida por mis sueños por mis proyectos o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy bueno que lo dejes pasar ya sabes que te quiero muchísimo cáncer que siempre tengo en mi corazón y en mis oraciones ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan por su economía bueno suscríbete al canal y darle like a este vídeo y sígueme en mis redes sociales también vamos a ver qué me les dice con relación al dinero las cartitas a ustedes el día de hoy bueno cualquier problema y dificultad que tú estés enfrentando en este instante te dicen las cartas que no pierdas la esperanza que todo se va a resolver a tu favor todo viene para bien para ti tú tienes una capacidad de entrega una capacidad de trabajo totalmente incansable eres un trabajador una trabajadora incansable y mereces lo mejor lo mejor de la vida lo mejor de el universo me dicen las cartas también que los pequeños obstáculos que tú tienes que los vas a superar que todo viene para bien para ti y que vas a tener un nivel económico una cuestión mejor dicho envidiable que sigas siendo esa persona emprendedora esa persona que quiere hacer las cosas realmente que sigas por ese camino porque por ahí vas muy muy bien vamos a ver qué te dicen las hadas los ángeles perdón el día de hoy fortuna en tus viajes están diciendo que si quieres hacer ese viaje de negocios o si vas a hacer algún tipo de viaje bueno ahí puedes encontrar o tal vez una idea de negocio o alguna cosa algo te vas a encontrar en ese viaje que te va a ayudar en tu cuestión económica tal vez en tomar una decisión vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy que tengas mucho cuidado hay personas que tú crees que son bien contigo pero la verdad es que son personas bastante traicioneras amigos que por el por la espalda te clavan el puñal ten mucho cuidado con estas personas y las hadas te dicen que ve más despacio y celébrate a ti mismo bueno no quieras hacerlo todo en un día y celebra esos pequeños triunfos que tú tienes bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer yo avanzo a mi ritmo y firme y avanzo y sigo adelante y triunfo o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si esta lectura no resonó contigo mi querido cáncer por favor déjala pasar esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy te quiero muchísimo cáncer te envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor y te espero en una próxima oportunidad